El secreto de Jiménez, aunque la gente no lo crea, es el todo el trabajo duro que hay detrás. Jiménez te vende una imagen, que es la del puro, la del vino, la de que me río de la vida, pero la gente no ve el trabajo que pone detrás. Y al final ese es el único ingrediente para triunfar en esta vida, es el trabajo, y Miguel trabaja como el que más. Él sabe perfectamente el juego del golf, él sabe perfectamente dónde está el club, creo que mientras juega el golf, y así que hace un error un poco más grande, él sabe cómo evitarlo y hacer el próximo gol muy bien, y eso no es el caso de todos los jugadores en la Tour, creo que es lo mejor para eso. Que sigue teniendo muchas ganas, son más de dos palabras, pero bueno... Que disfruta de la vida, creo que ese es su secreto. La buena filosofía de este deporte, él tiene un rumbo y no se sale de él, y eso es lo más importante en este deporte. Style, confidence y burros. No sé, quizá haya encontrado la fuente de la terra juventud. Creo que tiene un balance maravilloso en su vida, y creo que el hecho de que él disfruta de él tanto en el curso, lo hace muy fresco cuando está en el curso de golf, y por eso tiene una buena actitud. Su actitud en el curso de golf es súper, realmente disfruta de su vida y de su golf. Creo que es el amor que tiene para este juego y que todavía se divierte a practicar. Relación, comfort, cigarros y disfrutación. El secreto de Jiménez, para mí lo hace todo bien. O sea, es un gran jugador de... bueno, gran pateador. Aprocha, que ya sabemos todos cómo aprocha, y pega la bola muy recta. O sea, que lo tiene todo, lo tiene todo, ¿no? Y una buena mente. Para ganar 20 y pico torneos en tu vida, pues, tienes que tenerlo todo, yo creo. La garra. Dos palabras, Arturo, trabajo. Pues la verdad que no, es impresionante, ¿no? Sin palabras. Parecía que este año iba, no sabíamos si incluso iba a poder jugar. Y para poder estar en todos los torneos de Parana, es impresionante. No sé cuál es el secreto, la verdad. Me gustaría tenerlo. Impresionante. No. Yo creo que el secreto suyo es que disfruta mucho con su trabajo. Creo que es... Es atención a detalles, creo. Sí. Ok. Eh... Divertimiento. Divertirse. Y... Goderse la vida. Y... Entrenar mucho. Eh... Experiencia. Experiencia y paciencia. Mmm... Eso es muy bueno. Eh... Creérselo. Verse joven. Y... Pensar que es el mejor, vamos. Sobre otro creérselo. Gol. Hora. Quid u terrible. Néan, tu molaos. Vamos. Transforma. Tije. Un gran contributing. En v ediyorum, lo que shallännete. Olmos, vamos, lo que sea te doido, vamos, es un gran żate de susto. Gracias por ver el video.